El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Rural, organiza la Feria de Productores 2017 de nuestras manos, con el fin de brindar un espacio a los emprendedores y empresarios de Chihuahua en el que puedan ofrecer sus productos, posicionar su marca y generar ventas. En el Gobierno Municipal estamos trabajando para facilitar la participación de estas empresas locales en ferias, en exposiciones, para ayudarles a la comercialización de sus productos y sobre todo para posicionar sus marcas, venimos a presentarles la primera edición de la Feria de Productores 2017, que se llama De Nuestras Manos, la cual se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de septiembre próximos. Se estima que el evento generará una declaración económica de aproximadamente 100 mil pesos diarios. La Feria se va a llevar a cabo en la Plaza de Armas y vamos a estar contando con la participación de 74 productores en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. El sábado 9 estamos contemplando clausurar el evento con una presentación cultural a cargo de la Compañía de la Compañía de Danza Municipal. Esperamos con alegría que las personas nos acompañen estos tres días y que consuman nuestros productos para que sepan la calidad de todo aquello que nosotros produciendo.